Amigos de Zumbando Una entrega más Como debe ser Recuerda que Zumbando Llegan hacia Al patrocino de The Freedom The Freedom para dominicanos Y dominicanas que viven en Estados Unidos Que tienen problemas de crédito Mal crédito Bancarrota The Freedom Te ayuda en eso Llámalo a 1-800-854-3030 1-800-854-3030 De The Freedom El lujo, el prestigio, el caché La fraternidad De compartir con un hermano Un artista, un merenguero Un pensador Un hombre libre Un hombre franco Libre pensador Igual que tú Igualito que tú Sergio Vargas Sergio, mi hermano, ¿cómo tú estás? Bienvenido a mi canal de YouTube Manolo Zuna de Zumbando ¿Cómo tú estás? Manolo, yo me estaba sintiendo un poco mal contigo Pero ya hoy se me calma el malestar ¿Y por qué te estabas sintiendo mal? Dime Porque yo Tú sabes Me paso las noches Y la madrugada En YouTube Ok Mira, te llamaron Pero bien Dile que no te llaman a esta hora Estoy ocupado Sigue Yo espero que no sea un prestamista Porque ellos saben que nadie está produciendo nada ¿Cómo te ha ido con los usureros hablando de todo? ¿Te ha ido bien? No, porque este tiempo no está ni de prestar Tú ya me lo prestas Y eso me dicen tú Porque ellos saben que ahí no se les va a pagar El que presta ahora es porque quiere dar dinero Yo estoy grabando un tema de Chicho Severino Y mandé un ensayo así para las redes Y ya tengo un problema aquí Con los dueños de Colmado En Villa Me declararon persona no gratis Ok Al que le debo Que se aguante Que se aguante Al que le debo Yo voy a pagar Sali Usted era humilde Pero tú no necesitas coger préstamo Está muy bien Gracias a Dios Usted lo ha ganado Bueno Bueno La apariencia engaña Pero gracias a Dios Lo de la rota Lo de la rota Lo del arroz con huevo Está aquí todavía así Gracias a Dios Cómo debe ser Sergio a propósito de eso Dime de los músicos tuyos Están en fase Tú los tienes protegidos El gobierno te está ayudando en eso ¿Cómo van los muchachos? Están en fase Gracias a Dios Y están en mi corazón En todo lo que ha sido Mi espíritu de solidaridad De desprendimiento Porque eso es lo que se establece ahora Yo había tomado Serias medidas En lo que tiene que ver Con la seguridad social Ok Hasta hoy He podido sostener Sin producir El seguro médico De mis El seguro médico Que incluye A los A los Mamboy Incluye a los empleados De la oficina Incluye a los músicos Claro que sí Bien Qué bueno Qué bueno Aparte de que fase También le cubre Una parte de sus necesidades Más urgentes Muy bien Muy bien Sergio La fiesta clandestina Tú no estás de acuerdo Porque esto es un momento Porque puede provocar Más dificultad O tú estás de acuerdo Que de vez en cuando Se haga su fiesta clandestina Dime la verdad Si te hablo en contra De ellas Me caerá la celibre En la boca No te miento Que Alguna vez Cuando pase todo esto Si aparezco un expediente Me declararé culpable Claro que picoteado Tú has hecho En serio En serio Tú has hecho Tu fiesta clandestina Guillao Yo nunca Yo nunca había ido En tenis A un picoteo Y ahora voy Con mi tenis puerto Oye ¿Por qué Con los tenis puertos? Y llego temprano Para ver Por dónde Seré el corredero Muchachos Aquí Aquí En Villa En un Campito Que se llama Los Mogotes Se armó una fiesta Por una fiesta Estilo antes Un gran montaje Un gran sonido Pero una cosa impresionante Con decirte que Que el área VIP Costaba Una cantidad importante De dinero Y Mi casa queda Como a 15 minutos De ese lugar Los artistas que venían Uno de ellos Un artista De los más pegados Y a mí me invitaron Yo le dije Mira yo Después que tuve COVID Terminé con una lesión En la pierna derecha Tengo como un calambre Que me quedó De esa tragedia De esa desgracia Pues una desgracia El COVID Y a ti te dio realmente COVID A mí A mí me agarró Un mes después Del fallecimiento De Salvador Ponciano No sé Tú lo llegaste a conocer Que era mi asistente Y cuñado Wow Sí Pero Salvador 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 12 días después De haber Sido atrapado Por el virus Murió Lamentablemente En mi familia Quedaron Infectados Como 6 personas Entre ellos yo Y cuando Yo estaba atravesando Una crisis Con una Ameba Una crisis Gastrointestinal Y no sé Si fue entrando A las emergencias O como fue El asunto Es que me atrapó El COVID Y me Me dio tan duro Que tuve 5 días Intensivos Wow Que fuerte Saqué Saqué un beneficio Porque yo Entendía Que debía De rebajar Un poco De libras Y te estaba Planificando Una dieta Que los ejercicios No sé Si tú has visto Los videos De Fernando Villanona Con una entrenadora Sí Sí Yo estaba buscando Telefona A esa señora Pues mira 20 días después Cuando yo logré Superarlo Yo tenía 25 libras menos De mi peso Lo digo Ahora Que lo superé Porque yo Mientras atravesaba La gravedad Le hice Prometerme Al Al Doctor Que No debía Saberlo nadie Porque como vivo Como los descendientes De Tarzán Yo vivo solo En el mundo No quería Que mis hijos Que mi familia Se angustiaran Y más después De lo terrible Que fue El deceso De nuestro Hermano Y cuñado Salvador Pues Lo superé Lo superé Y luego hice La publicación Ok Ok Mientras tanto Mientras tanto Siempre estamos Atentos A unas actividades Que se hacen Una que otra En apartamentos Digo apartamentos Que no es como el tuyo Ni como el mío Son apartamentos De gente muy pudiente Ajá Ok Inmenso Y las terrazas Han sido El gran sustituto De la discoteca Yese Y de otros centros En los que Regularmente Nosotros hacemos Nuestras actividades De ahí Que la clandestinidad Ha sido Una solución Al problema Pero ok 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 Esos picoteos Tú has llevado La orquesta entera O has ido tú solo Con pista Lo he hecho con pista Ajá Yo tengo Dos formatos La orquesta completa Y otro grupito más pequeño Que me acompaña En los eventos bohemios Ok Si es cierto Con la orquesta He hecho algunas Pero que son Permitidas Por ejemplo En Cacana Donde se tocan Bodas regularmente Yo he llevado A la orquesta completa Ok Pero esta gente Tienen sus Tienen sus permisos Y Sí Perfecto Y se dan las condiciones Se dan las condiciones Para Seguir El mandato De las autoridades De salud pública Cuando hablan De distanciamiento Por el problema sanitario Ok Muy bien Ok Y entonces En otro caso Tú has ido Con Con A bohemio Con tu pita Y le ha dado Con la advertencia A los músicos De que si Llega la gente Hay que correr Oye Pero con permiso Tú dices que con permiso No No sé Por eso le dicen Clandestina Porque Y yo Lo que les recomiendo A los que me contratan Así es Que Inviten a los vecinos Porque siempre Hay un disgustado Que llama a la policía Sí Sí Y me enteré Y me enteré Y me enteré De una táctica Que tienen los policías Ahora tú sabías ¿Cuál? No, no sé ¿Cuál es la táctica De los policías? Dale Si el evento Es aquí en Villa Ajá Los policías Los policías Que mandan No son los de Villa Son los de Volado ¿Y por qué? Para que nadie Conozca a nadie Pero eso es todo el mundo Ok Está buena Tú entenderás Como tú entenderás Si vienen los de Villa Quizá me den un chance Exactamente Pero no Uno por chinchada Pero a ti te conoce El de Villa El de Bornao El de Punta De tu aparte Sí, pero El de Villa Y yo no Bebemos el café diario Pero Manolo Se hace urgente Que se le busque La vuelta al asunto La industria Del entretenimiento En la que estamos Los músicos Fue la primera fase Que cerró Desde que se anunció La pandemia Y parecería Que el día después De mañana El día después De la pandemia La última que Reabrirá Será la de nosotros El entretenimiento El entretenimiento Está totalmente colasado Estamos hablando Aquí en Chercia Pero somos muchos Los miembros De la industria De entretenimiento Estamos hablando De los taxistas Que cubren las discotecas Estamos hablando De los puerteros Estamos hablando De los mozos Estamos hablando De los que parquean Estamos hablando De los dueños de discotecas De los músicos Y cada grupo Con su familia Estamos hablando De los dueños de grupos Somos muchas Estamos hablando De las prostitutas Que se la buscan En los bailes Cierto Somos muchos Somos muchos Y esa reunión A la que convocó El presidente Abinader De la cual Dios sale muy Complacido Y satisfecho Yo te iba a preguntar ¿De qué hablaron? ¿Qué trataron? ¿Qué salió de ahí? Sería bueno Que tú entrevistes En el momento Que tú puedas A Miriam Cruz Y a su esposo Digo a Miriam Que es la que canta Y Landolfi Que es su manager Y además Es Quien fue nombrado Como asesor En materia De entretenimiento Ajá En el palacio Asesor del presidente En esa materia También hay otro Que te puede dar Informaciones determinadas Sobre ese tema Que lo es Bonnie Cepeda Hoy Vice ministro de cultura Ellos están Pero tú no estabas Tú fuiste Yo fui al almuerzo Con el presidente ¿En qué quedaron? Se creó una comisión Para tomar decisiones En materia Que podría ser Decisiones a corto Mediano Y largo plazo El presidente Con su boca Dijo Que las que se tomen A largo plazo No deben pasar De los cuatro meses A esta hora Ya la comisión Debe tener Algún informe Para presentar El presidente Porque él lo está esperando Ok Ok Y dime una cosa ¿Cuál es tu opinión? Porque ahora Se ha anunciado Que a partir del lunes Que viene Volvemos a las siete De la noche Otra vez ¿Cómo? Otra vez No, no, no A las siete Toque de queda Tú estás relajando Sí Salió A las siete Dime ahí Mira como Mira como tú Te ríes No, no Yo no me río Yo me asombro ¿Por qué es esto? No, porque ustedes De los nuevos ricos No le da mente A nada de eso Y todo el mundo Sabe lo tuyo Oye Ay Ay Oye ¿Quién habla? Yo frente a ti Yo no soy Ni un asistente Frente a ti No, está bien Está bien Fui así Tú eres de lo que beben Fui así Tú eres de lo que beben Agua de la llave Para no agatar No Me sacrifico Y me doy un botellón Ya A ti Sergio Leonel o Danilo Fue el mejor presidente Para ti ¿Cuál te gustó más? No lo mires como Leonel o Danilo Míralo como la era En la que el PLD Estuvo en el palacio No, no, no Dime Leonel o Danilo Para ti Esa es la pregunta Que yo tengo Si tú me preguntas Cuál de los dos Es mejor presidente Te voy a decir que Leonel Fernández Pues yo soy de la corriente De Leonel Fernández Ah, ok Ok Y te lo estoy diciendo Sin titubeo Y sin gaguear No, bien, bien, bien Palabras claras Sí Bien Dime del merengue Tú sigues creyendo Eres del grupo Que cree que el merengue No está en crisis Es que el merengue Nunca ha estado en crisis Nunca ha estado en crisis Nunca, nunca, nunca El merengue La gran crisis que vivió Fue a sus principios O sea que Dicen los historiadores Que la primera vez Que se bailó merengue En esta isla Fue a finales del siglo XIX Pero hasta La llegada de Trujillo En el 30 Al gobierno El merengue Solo lo bailaban Los campesinos Y los esclavos De la era Trujillo Llega con un perico Ripiado Al palacio Cuando fue Declarado presidente De la república Y obligó A aquella aristocracia De la época A bailar merengue Algo que esa gente Lo recibieron Como una ofensa Del jefe O sea El merengue Vivió su gran crisis Antes de la era de Trujillo Ok Entonces para ti ¿Cómo está el merengue ahora? Según tú Ok No te en crisis Según tú ¿Cómo está? El merengue Sigue siendo una fuente Inagotable De inspiración Y de riqueza Fíjate que Tú tienes en Olga Tañón Por ejemplo Una merenguera puertorriqueña Que yo sé De muchos lugares En Latinoamérica Donde ella cobra 90 y 100 mil dólares Por actividad Ajá Ok A Juan Luis Guerra Que ha grabado Hasta tango El tema Punta de lanza De su repertorio Se llama La bilirrubina ¿Y cuánto le pagan A Juan Luis Guerra Por ir a cantar Merengue A los sitios? Incalculable Pero Dime tú Yo no sé Si tú sabías Que no hay una fiesta En Latinoamérica Bailable Donde no sea obligatorio Poner merengue Para que la gente baile Sergio Con esa actitud ¿Tú no crees Que el merengue Se va a mantener En el letargo En el letargo Que está Ustedes no admitir No hay merengue Por parte Tocan ustedes Los merengueros Ya consagrados Pero el merengue De relevo No aparece Porque el merengue No está en la radio Por parte Esa es otra discusión A los que se lo está Llevando el diablo A los que están En un letargo A los que estamos Condenados a muerte Es a los ejecutores Hay muchos merengueros Llevándose Lo que lo trajo Eso sí es verdad Debaratado Peor que cuando empezaron Hay muchos Y entonces Fíjate que Tenemos que tomarlo Con calma Porque lo que Fuimos relevos Generacionales En los 80 Se la pusimos A la China A los que estaban Hasta ese momento Menos A Johnny Ventura A Ulfrido Y a Y a Fernando Villalona Que han sido Los tres pilares Más impactantes Que han tenido En el merengue En la era Post-Lujillo O sea De los años 60 Para acá Tú no puedes Mencionar Ningún tipo De dificultad Que tenga Ulfrido Para seguir siendo Aceptado En los mercados Que logró Lo mismo Johnny Ventura Lo mismo Fernando Villalona Nosotros Que Usamos como Inspiración Como base Las influencias Que produjeron Estos tres señores En nosotros Valga la redundancia Teníamos la obligación De conformar Una orquesta Que fuera buena Con los mejores Compositores De la era Con los mejores Arreglistas Una orquesta De la generación De nosotros No podía tener Menos de 14 músicos Para tener Un buen sonido ¿Sí o no? Sí Ok Y eso era Lo que la gente Consumía En ese momento Ajá A excepción De los inolvidables Que eran Eran tres Tres Los paimasí Eran menos También Sí Y lo lograron Pero En este momento En que Hasta la comida Es urbana Tú te encuentras Con que un muchacho Que maneja Bien el pregón No importa Su apariencia No importa Su nivel Intelectual Coge Uno de estos Uno de estos Software Que hay En el Que ofrece La tecnología A través de la computadora Sí Hace una base Le pone Una perorata De la que ellos saben Y porque Eso es lo que quiere La generación De hoy en día En una semana Te dice Que tiene Un millón De De Visitas En su Plata Forma Nosotros No contábamos Con eso El público De hoy No es tan exigente Como el público De los 80 Y de los 90 Esa sí es la verdad Entonces Relevar A lo que Aparecimos como relevos En los 80 Y en los 90 Hoy Es muy difícil Porque Mantener un grupo De 14 músicos Más los asistentes Más los mambois Más los ingenieros de sonido Hoy Resulta muy Carro Y la verdad Es que En un carro Cabe El elenco Completo Que va a ir A un evento Donde va A producir Diez veces La cantidad De dinero Que producíamos Nosotros Antes Es un problema De estructura Es un problema Económico Sí Pero en serio Hay que entender Que el negocio Cambió Que el público Cambió Y que hay que adaptarse A los tiempos Para estar acorde Con los tiempos ¿Ustedes no creen En eso? Mira yo Yo podría adaptarme Ajá Yo podría Darme un tinte De amarillo A estos cabellos Y ponerme Y hacemos unos tatuajes De lo que le ponen A los negros Pues yo no he visto Una cosa más ridícula Que un negro Con tatuajes ¿Tú has visto eso? ¿Y por qué? ¿Esto está de moda? ¿Y por qué? ¿Por qué es ridículo? El negro Debía ponerse Un tatuaje blanco Pero Pero un negro Con un tatuaje azul O negro Un negro Con un tatuaje azul O negro Parece un negro Con lepra ¿Tú no lo has visto? Yo lo he visto ¿Sabe quién dijo? Entonces Darlin Madé Dijo En el mañanero En una entrevista Que le hicimos Que en los tiempos Que él estuvo Con Darlin Y los herederos Y compañeras Pues Darlin No pudo Avanzar Lo que él quería Porque una generación Perteneciente a ustedes No especificó Pero dio a entender Algunos nombres Lo bloqueaban Que se usaba mucho Bloquear A la A la nueva generación De merengueros ¿Tú viviste eso? Y ahora Ahora también Ahora también Ahora bloquea Si tú le llamas bloqueo Ajá A la imposibilidad Que tú tuviste De conectar Con Con el gusto De la gente Entonces Es un tema Que hay que discutir Más profundamente Por ejemplo Tú Manolo ¿Cuántos de tu generación Que quisieron Ubicar Su Su condición De artistas En En el teatro En el cine No lo lograron Y hoy andan buscando Un culpable ¿Cuántos? Tú entiendes Que fue por eso Que él no lo logró Él dice Que incluso Pagaba la payola Y otros merengueros La pagaban más cara Para que la de él No lo pusieran Para que el tema De él no lo pusieran Era como a la fe Era dirigido Si él tiene un expediente Y quizá Ese delito No No prescribe Que vaya Al cuartel Policial Más cercano Y que ponga Una querella Yo creo que es una injusticia De él Querer Echarlo a todo En un saco Y entrarlo a palo Ahí No Él lo dijo todo Él lo dijo todo Él dijo A lo que él entienda A lo que él entienda Que hicieron eso Que lo denuncie con su nombre Ok Pero Sería un poco más responsable Sería un poco más responsable Mira Cuestionar Todo lo que hizo Johnny Ventura Wilfrido Fernando Por los Que Tuvieron oportunidad De colaborarle en su momento Es una injusticia O No fue con Johnny Ventura Cantos de Nígros Hizo famoso Sí Y no fue con talento También que Anthony Ríos Siguió famoso Pues no basta No basta solamente eso Y no fue que Que Anthony Ríos Conectó Con 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 el gusto de la gente Exacto Sí Pero Pero De la orquesta Wilfrido Vargas Salieron una inmensidad De cantantes Cierto Y hubo otros Y hubo otros Que no lo lograron Ajá Cierto Oye Si tener pegada Fuera tan fácil Como ir a la farmacia A comprar un medicamento O a la ferretería A comprar Una funda de cemento Entonces Yo Le diría ayer a mí Al hijo mío Mira ya yo estoy un poco cansado Ven para que tú asuma La dirección de mi De mi grupo Eso no es así Manolo Para ti entonces Darling No tuvo éxito Como merenguero Él pudo haber Tenido Éxito ¿Verdad? Lo que él debe Preguntarse ¿Qué fue lo que pasó? Que no conectó Con la cantidad De público Que él andaba Buscando en ese momento Porque él hizo Grandes esfuerzos Y él tiene Mucho talento Sí Mucho talento De sobra Pero conectar Con la gente Ahí es que está La gran pregunta Y la gran respuesta Pero Patiel No conectó Él mismo Lo está diciendo Y está buscando Un culpable Ok Serio ¿Cuántos hijos Tú tienes En total? Bueno Yo te puedo decir ¿A cuánto quiero llegar? ¿A cuánto? ¿A cuánto tú quieres llegar? Yo quiero Completar La docena ¿Y cuánto te falta Para la docena más o menos? ¿Estás cerca? Dos Dos Faltan dos Tú tienes diez Sí ¿Y por qué tú quieres Tener dos hijos más? ¿Por qué? Bueno Cada loco con su tema Serio Pero tú te quieres casar Ahora mismo Tú te me estás metiendo En la habitación Yo te dije Entra Le dije Pásate a la sala Y ahora te metiste En la habitación Manu Ok Ok Serio Te quieres casar Te gustaría casarte Yo no Yo me casé Yo estuve muy bien casado Porque yo me casé Con la que fue Mi novia de la escuela Ok Un amor grande Un amor grande Verdad ¿Verdad? Si Dios así lo quiere Yo se lo pido De rodillas Que no me deje llegar Anciano solo Porque un anciano Viviendo solo Y un zafacón Es lo mismo Ok Pero tú estás haciendo La diligencia Una muchacha Casarte Mira La situación Está un poco complicada Ahora No es el momento La situación Está un poco complicada Yo le aconsejo A todo Que llegó De mi generación Casado Que no rompa Su matrimonio Ok Si yo pudiera Mira yo te confieso a ti Que si yo pudiera darle Al tiempo para atrás Yo hubiera hecho Todo lo posible Por no romper Mi matrimonio Te entiendo Bien Bien pensado Bien hecho Sergio Tienes un espectáculo Streaming Obviamente Háblame de eso Que vas a hacer Que la gente va a poder Disfrutar de ti Dale Mira Voy a cometer Un acto De nobleza Frente a ti Streaming ¿Verdad? Si Manolo ¿Qué quiere decir Streaming? Streaming Es como en vivo Pero a través Del internet Dios mío Porque yo He usado esa palabra Más de una docena De veces Esta semana Sin saber Qué carajo Es lo que yo estoy diciendo Ok Yo tengo Pero ¿Cómo vas a hacer? Tú vas a tener un sitio Te buscaron un sitio En ese sitio Te vas a grabar Y lo vas a pasar Por internet Yo dije Bueno Yo tengo Un Concierto online Online Ok ¿Va a ser en vivo O va a ser grabado? Ya Va a ser Una gran parte grabado Y otra en vivo Ok ¿Va a ser un espectáculo O un concierto? Un concierto Es donde yo Donde yo hago una Una Selección antológica De todo lo que ha sido Mi música En casi 35 años Ininterrumpido Que tengo de carrera Ok Muy bien Incluso Incluso Te lo digo aquí Tan pronto termine Este evento Quiero sacar Lo que será Mi último CD Porque ya eso no se usa Ok Pero ¿Quieres sacar un CD De canciones nuevas? Sí O una recopilación De tu canción No, no De merengue nuevos Merengue nuevos Muy bien Hace un año Hace un año Que lo tengo listo Precisamente cuando Arrancó la pandemia Ya estábamos preparando Todos Todos los 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 mecanismos Ya tenemos La estructura lista Para Poner en el mercado Mi nueva Mi nueva producción Que incluye Dos CDs Uno bohemio Y uno de merengue En el mismo paquete En el mismo paquete Ok Ok ¿Lo vas a colocar A subir a las plataformas digitales O solamente físicos Se van a distribuir? Lo voy a sacar físico También Y vamos a usar Las plataformas digitales Lo voy a sacar físico Y voy a andar En el baúl de mi carro Con cinco y seis Cajas de CD Porque Yo recuerdo Cuando le hicimos El disco a Charlie Moquea Ah Eso es bullying Es bullying Que tú estás haciendo Es que tú vas a tener Que ir en el baúl De tu carro Aquí hay CD Y tú vas a abrir El baúl En una esquina Tenemos CD Voy a repetir Voy a repetir Lo que dije No te ríes No te ríes Porque voy a entender Que tú te estás burlando Ok Está bien Dime entonces Repíteme lo que tú vas a hacer Dale Hace unos años Le produjimos Un Un CD A Charlie Moquea Que ha sido Mi más prolífico Compositor Ah Y Charlie Moquea Vendido Personalmente por él En un año Colocó más de 15 mil copias De su CD Está bien ¿Y qué pienso yo hacer? Pero en cada baile En cada lugar Que presenten a Sergio Vargas Mi disco va a estar A la orden Y hay gente Que lo va a comprar Está bien Bueno Y es una práctica Que la usan mucho Los artistas en Europa Y en Estados Unidos En cada lugar Donde Hay un show Ellos venden las camisetas Venden los motivos musicales Venden Los souvenirs Venden los discos Y la gente los compra Es verdad O sea que yo Yo lo voy a ofrecer A través de las plataformas digitales Pero también voy a Voy a andar Con mi Con mi 15 o 20 cajas de disco Y la gente Que vaya Y tú sabes que los borrachos Compran fácil Sí A las 2 de la mañana Tengo yo una gente Mesa por mesa Ofreciendo el cine ¿Algún problema? Un palo Dime el día Que va a ser el concierto Dímelo El concierto es este domingo ¿Domingo a qué hora? Ocho Domingo ocho Nueve de la noche Nueve de la noche Hora dominicana Ok Usted entra Usted entra Ahí Ahí Ultra Ultra conciertos punto com Repito Ultra Conciertos Punto com Y ahí tiene toda La información Para accesar a la boleta Ok Digo Digo nueve de la noche De la dominicana Porque si 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 lo vas a ver en Colombia O en Panamá Allá es Ocho de la noche Hora De cada lugar Muy bien Aquí son las nueve En Colombia y Panamá Son las Ocho de la noche Igual que en Estados Unidos Si lo vas a ver en Europa Tú sabes que son Cinco o seis horas menos Muy bien No chévere Chévere mi hermano Sergio mi hermano Éxito Suerte Bendiciones Todo lo que tú necesites Todo lo que tú quieras Y que todo lo que tú deseas Lo tengas más En la proporción Que papá Dios Encuentra que sea justo Para ti Tú ahí Amén Amén Oye Oye esto Oye Oye Hoy te perdono Hoy te perdono Tú y yo Tú y yo Estábamos en la frontera Del odio casi Manolo Sumo ¿Por qué? Pero es como posible Que tú hayas Entrevistado a gente Ahí Que yo digo Pero es que yo No reúno las condiciones Usted no aparecía Usted es muy difícil De contactar No, no Así como tú dices La verdad Yo la digo también Ustedes se encuentran Ustedes no aparecen Es difícil Contactarte a ti La gente no sabe A qué hora Estamos haciendo Esta entrevista Es complicado Yo dije ¿Será que él Me teme? Porque yo sé Yo sé muchas cosas tuyas Manolo Pero yo no voy a No, no Tú no sabes Muchas cosas mías ¿Sabes por qué? Porque Irving Es mi hermano Irving sabe Muchas cosas tuyas Entonces cualquier cosa Yo le pregunto a Irving No, yo le pregunto A él también Irving me tiene al día Sobre tu vida ¿Sabes? No, yo sé Mira, yo tengo Informaciones tuyas Y de Irving Que puedo destruir Su carrera Véngase la Netflix Véngase la Netflix Bye mi hermano Mi cariño Y aprecio para ti Bendiciones Me despido Me despido en inglés Porque estoy estudiando inglés Dale, despídete en inglés Hasta la vista, baby Señores Hemos conversado Con Sergio Valga El merenguero de la patria Como debe ser Recuerden su concierto Este domingo A las nueve de la noche Entrando a Ultra Ultraconciertos.com 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 Usted entra ahí Lo ve Digo Entre temprano Compra su boleta Como debe ser Y ahí lo ve Y lo disfruta Como debe ser Recuerden también Que llegamos Gracias a The Freedom The Freedom Para todo aquel Que tiene problema De crédito Malcredito Y bancarrota The Freedom Te resuelve 1-800-854-3030 1-800-854-3030 The Freedom Bendiciones Para Sergio Valga Mi hermano Como debe ser Adiós Adiós Adiós